...y la producción de UdeGrenig, que se firmió... ¡Hola, Lorena! ¡No te quedamos aquí! Y, aquí está el Perú, se va a intentar hacer una prenatación... ¡Sí! 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 No nos agrenan, 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 vienen a ver atrás. son los mismos luego, luego hoy sí me di cuenta no los agredan no los agredan regresense, no los agredan no caigan no caigan en la provocación fíjense es el segundo evento es el segundo evento está muy bien venganse, venganse regresense, siéntense siéntense, ya no van a regresar